Comenzamos este nuevo bloque en Noticiero 9 edición central y vamos a hablar de una situación que por estas horas conmueve a la localidad de Presidencia Roque Sáenz Peña. Estamos hablando lamentablemente de una nueva situación de abuso sexual, pero no es una situación más porque los presuntos autores de haber llevado adelante este aberrante delito son agentes de policía. Ya hay una investigación interna y una investigación judicial de por medio. Tomamos conocimiento de que una ciudadana habría erradicado una denuncia en Sáenz Peña contra personal de la comisaría sexta por un supuesto delito de abuso sexual, es decir, un delito contra integridad sexual. En ese sentido es que, bueno, ayer dispusimos por orden general que una comisión conformada también por una abogada y otra personal oficial de aquí del órgano se acompañen, en virtud de que hay que tomar la declaración en el contexto de género a esta ciudadana, a esta damnificada, a la ciudad de Sáenz Peña. También hemos pedido todo lo que tiene que ver con el geoposicionamiento de la móvil policial, en virtud de la denuncia que habría erradicado la ciudadana. Ella se habría personado primero a dependencias de Gendarmería Nacional para erradicar una denuncia porque estaba siendo víctima de una violencia en contexto de género por parte de su pareja. De ahí fue derivada la comisaría sexta donde se le toma la denuncia y, bueno, cuando se dispuso de que la conduzcan, no es cierto, que la lleven hasta su domicilio, la denuncia allá que era que el móvil no habría ido hacia su domicilio sino que habría ido hacia otro sector más apartado de la ciudad, donde se habría detenido y según los dichos de ella habrían incurrido en este delito de abuso sexual dos empleados policiales. Bueno, verificado de que efectivamente la móvil policial no fue por el camino que tenía que hacerlo sino que fue por otro camino distinto, rumbo, como ella refería, hacia el sector, digamos, del zoológico, ¿no es cierto?, de Presidencia Roqueza Espeña y que se habría detenido en un lugar que no era el domicilio para luego sí ir hasta el domicilio de la ciudadana, es que se dispuso inmediatamente la transformación del giro en sumario y la suspensión de funciones con retención de haber y del armamento de estos dos empleados policiales, personal subalterno, ¿no es cierto?, de la comisaría seccional sexta de Espeña. En paralelo, obviamente que interviene en función de la denuncia el fiscal número 4, la Fiscalía 4 de Investigaciones a cargo del doctor Valero, quien dispuso la aprehensión y detención de los dos empleados policiales y también en el caso de la investigación penal, la producción de distintas pericias con el teléfono y pericias también médicas para con la denunciante.